El actor mexicano Fernando Colunga asegura de que no se ha hecho ninguna cirugía plástica, tal como dicen algunas publicaciones. ¿Quiere enterarse de esto y muchas cosas más? Pues acompáñenme a Famarazzi, yo soy Héctor Acosta, bienvenidos. Ozuna anunció a través de las redes sociales que se casa con su novia de hace 8 años y todo parece indicar que será este 2020. A través de un video publicado en su cuenta de Instagram y en compañía de sus hijos, Ozuna expresó que esto es algo que ha querido desde hace tiempo. Lo más especial que tiene una familia es el matrimonio y quería casarme desde hace rato, pero estaba esperando un momento especial. Por ahora se desconoce la fecha estipulada para la boda de Ozuna y por supuesto el reggaetonero recibió felicitaciones de muchos amigos y colegas de la música. Aunque solo tiene 22 años y ya es madre de una niña, Kylie Jenner ha tomado la decisión de congelar algunos de sus óvulos. Una fuente cercana a Kylie Jenner señaló que la hermana menor de Kim Kardashian no planea tener otro hijo tan pronto, así que decidió que de momento se quedará únicamente con Storm, que en febrero completa dos añitos. Si bien Kylie puede ser madre de forma natural, ella quiere reservarse el derecho de tener más hijos a la edad que se le antoje, por eso decidió congelar un par de sus óvulos. Fernando Colunga rompió el silencio y desmintió totalmente de que se haya sometido a cirugías plásticas en su rostro. Colunga sorprendió porque con el paso de los años se sigue conservando muy bien, algunas personas incluso lo ven mejor que antes, lo que lleva a pensar que ha pasado en varias ocasiones por el bisturí de algún cirujano. Fernando comentó al respecto y dijo, yo sé que hay gente que te ve y te dice, ah, este ya se arregló la cara. No señor, es que me he cuidado toda la vida, he comido sano y me preocupa verme bien, porque tengo un compromiso con el público de mantenerme y verme bien. Colunga dice que él no tiene obsesión por verse más joven cada día, lo que hace lo ha hecho durante años, llevará una vida sana, disciplinada, por lo que se refleja dentro y fuera. Por supuesto, para muchas mujeres sigue siendo uno de los galanes favoritos de las telenovelas mexicanas. Como vemos, Fernando Colunga se mantiene vigente y tal parece que seguirá así por muchos años más. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten Jesus Barber Shop. Ellos se encuentran en el Centro Comercial Santa Elena, local 211, en la segunda planta. Visítelos, ellos son los expertos en cortes de cabello y de barba. Yo se los recomiendo. Hasta acá con los espectáculos por hoy, nos vemos hasta la próxima. Yo soy Héctor Acosta. ¡Suscríbete al canal!